Puesto que pasado mañana viernes está previsto que nuestros técnicos municipales acaben las últimas y todos creemos que definitivas modificaciones del proyecto, él también, el secretario autonómico también tiene la misma información, pues que la reunión la posponemos a la semana que viene, aparte de que hoy ya es miércoles, a la semana que viene, para que así les demos una información más actualizada de la situación a los padres.